Maestros de Baja California Sur participaron en el taller hacia una nueva escuela mexicana. Este se realizó del 12 al 14 de agosto y siguen en la fase intensiva de los consejos técnicos escolares, que inició el 15 y concluirá el 21 de agosto, previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020. Con esta capacitación, Martina Camacho Higuera, directora general de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, señaló que los maestros están preparados para recibir bien a los niños en el próximo ciclo escolar. Dijo que todo está listo para el arranque del ciclo escolar. Los maestros se están preparando, enterándose del enfoque de la nueva escuela mexicana y haciendo un diagnóstico de cómo trabajaron el ciclo escolar pasado y las necesidades que tuvieron, tanto académicas como de materiales, y cómo van a arrancar el nuevo ciclo con el proyecto que tienen. Entonces los maestros han estado trabajando desde el día lunes 12. Anteriormente ya trabajaron los supervisores del día 5, a partir del día 7 los directores y el día 12 los docentes en todas las escuelas del estado. Entonces los maestros están preparando para recibir bien a los niños y estar ellos en óptimas condiciones académicas también y preparados con todos los elementos que deben de tener para recibir a los niños. La funcionaria estatal añadió que el taller hacia una nueva escuela mexicana apuntó hacia la reflexión sobre las modificaciones normativas en materia educativa y los cambios en el aula, la escuela y el sistema para brindar un servicio educativo que tenga repercusión para la transformación social. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, es Ezequiel Izalde.